Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Soy Morzán, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse, y bueno, hemos hecho alguna misión CIA secundaria entre el último episodio y este, y creo que he subido un nivel o dos o algo así, o sea, tampoco mucha cosa. Y eso, vamos a intentar seguir con la historia de Dibbles y de Migra y todo ese rollo. He comprado objetos curativos y espero hacérmelo usándolos, eso sí. Es un fallo, ¿no? Que todo lo que he estado jugando le he ido, desde que empecé, vamos, le he ido subiendo solo el ataque físico y la vida, porque ahora los supergolpes y los los Kamekamehas y demás no quitan casi nada, pero bueno, se lo voy subiendo poco a poco también. Vamos a darle caña. Hay que hacerla, ¿eh? Os dejo la escena para todos aquellos que no lo habéis visto en el episodio anterior. Bueno, escena. Eso era, ¿no? El dialoguillo. Hora de una prueba, Dibbles y Wish. Sí, está bien, ¿eh? Estamos de puta madre. Maldito sea. Igual de mal, pero otra vez, tío. Me han jodido toda la vida ya Es que porque vienen los dos a por mí, Trunks No le han tocado nada de la vida a Trunks Joder, ¿en serio va a tirar la gatocha? Venga, ahí me meto el droga, que sí Es que mirad eso, tío Está algo contra Trunks No contra mí ¡Hala! Jodido de nuevo Lo intentemos Si no, al final corto y os enseño, ¿no? Cuando me lo haga Que vaya a hacerla Saltamos esto A ver si me lo hago tras esta Y si no, ya os he dicho corto Y fuera No, los dos no, tío Hombre, quitarle me quito un huevo Pero es que es a mí también, claro Vamos, aquí vamos bien, ¿eh? No tan bien, ya No, no, sal de ahí Sal de ahí ¿Por qué? Madre mía Te cagas ¿Qué hace, buton ojo? Estamos por el culo A ver la mediana ¿No cura Trunks? Pues esto C no me vale para nada Venga, venga, venga Con buenos combos, ¿eh? Cabral ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! Más leds, es verdad que le mato Joder Déjame, déjame, tío Déjame, por favor Y a Trunks no la colo tampoco Es un fallo, ¿eh? Déjame, wish Vamos No, ha sido más rápido, ¿por qué? Así puede acabar con Wyss, aunque sea Por el que sea, tío ¡Oh, qué pena! No te metas ahí Oh, que acabo, acabo con Wyss ¡Vamos! Ahora viene el problema Aguantar a los dos Bien, 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 bien Solo con Wyss ¡Uf! Super calma que me ha dejado estos No le da No, me voy No quiero saber nada De tu unidad de la jaja Otra Me meto, me meto dentro Me tira otra, tío Vamos, déjame Joder Si he usado la cápsula Solo puedo ahora asegurar, ¿eh? Vamos Déjame Me voy a dejar un poco Aquí Perfecto Perfecto ¡Uuuh! No te caí ahí Cabrón Bien, vamos ¡Uf! ¡Uf! ¡Nah! ¡Estaba con él! ¡No! ¡Ya! ¡Vamos! Pero no salió bien Está siendo muy complicada, eh, chicos Subo el nivel Joder, casi subo los niveles y todo, tío Qué locura No lo hacéis mal ¿Qué tal nos ha salido la prueba? Iré a casa a descansar antes de salir para destruir a Demigra Parece una buena idea, ¿me entiendes? Si mientras tanto resulta que alguien lo derrota, pues mejor Así que nos va a dar ese tiempo para enfrentarnos a Demigra Oh, muchas gracias Vamos a casa, Whis Sí Tardará años en despertar Acepta que nadie te recibirá más vida de nuestra parte Mucha suerte, Dios Joder, tanto para esto, tío Puto builds Es un gato, ¿no? De estos Que no tienen pelo Pero con forma humanoide Hola Hasta luego Dios de la destrucción Me ha quedado la calle La batalla con Demigra está cerca, no podemos perder, ¿me entiendes? El destino del mundo está en tus manos Sí Vale, lo he visto completado Y ahora hay que hablar con la Kaioshin Vamos a personalizar un poco Mejoramos atributos Lo que os decía, voy a subir las ráfagas de aquí también Para quitar un poco más con el Kamehameha y eso A ver los objetos de combate que llevo Vale Está, a ver, debería haber recuperado la salud a Trunks también, ¿eh? Pues nada Me la pongo así Y fuera ¿Qué pasa? ¿Buscas a Trunks? Se fue corriendo a la cámara del tiempo Siento un Kima dijeron ¿Quieres venir también? Sí Nos vemos luego Te seguiré pronto Pero no iban juntos, tío Se acerca el final ya, ¿eh? Así conseguimos hacerlo Lo has notado o puedo sentir desde aquí un Kima digna Que hubo energía Como queráis llamarle Será pronto Demigra ha escapado al fin de la grieta temporal Es el renacer del dios demonio Wow, se ha vuelto todo demoniaco Esto es Ya está haciendo su ataque Trunks, hazte cargo de Toki Toki Tienes que corregir la historia ¿A dónde vas? A ver lo que nadie puede salvo yo Vete Vaya, a ver si ahora va a ser la hostia la Kaioshin Sería muy inesperado Oh, invocar al dragón Ahora necesitamos tu ayuda Dragón que he invocado todavía, tío Creo que tengo tres o cuatro bolas Y todavía no he encontrado más No me las han dado, vamos Chaos total Estruendo rival Derrota a todos los enemigos Freezer Célula Monstruo Oh, pequeño ¿Está trunks? No jodas, tío ¿Todo es para mí? ¿Qué dices? Pero mira qué vida Esto es muy justo Esto es muy injusto, ¿eh? Mira, lo veía bien Vamos Joder Menos mal que vosotros No me están pegando mucho, tío Porque No tengo este combo Que le quito un huevazo Quiero contrar el pequeño buff No, no me entro Muy mal A ver qué pasa A ver qué pasa No, no, no Venga Que claro Se me atacarán los tres Todo el rato No había quien se haga esto Pero vamos Venga Oh, oh ¿Qué pasa? ¿Tiene alguien a ayudarme? Bien, son Goku Ahora sí Bien, bien, bien Cuidado Que guay Dice, tiro todo sobre la creciente del tiempo Así que salto a destino y todo Siempre Aparece cuando más se necesita Ahora sí que no puedo perder Con Goku de mil dados Tengo que darle ya el pequeño buff, tío Vaya boquete que le he hecho Una SK Puto trux, eh Vamos a volar el coche Bien, bien, bien No Hostias Me relenquizo Bien Vamos a por celular Me pago con Goku, face Joder, Goku, chaval Vaya onda es vital, eh Vaya Kamehameha Es que me entende Por la célula Joder A ver, me para, eh Con estos combazos que meto Cuidadito, eh No veo Pero ¿por qué no le ha bajado vida a Fischer, tío? No le ha bajado casi nada Voy a aprovechar para tomar una de estas Ah Esta me ha apoyado un montón Un poco los síntomas Toma No, se levantó Joder Vamos Forzán Fuera Volamos en la casa Dios Lo siento Ciudadanos Queda poquito ya, eh Bueno, poquito Queda toda una barra normal Los combos aquí guapos, eh ¿Veis? Es que casi no le quito nada Con la cámara que está Le quito Pues lo que le quito Un puñetazo normal De corriente Claro, es de la manera que enfoca a mi personaje A golpes El puñetazo y demás Que te cae de la célula, coño Bien Bien Queda otro combo más Yo creo que está bueno Lo vas a cuidar esto también Dejame que te agarre No, no tengo para otro Está mi cabeza Vale, perfecto Goku aguanto bien contra Freezer No había perdido mucha vida ¡Pum! 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 ¡Falla! vaya guau muy bastante los cargas a favor para mí en que aprendiste como joder para que me hace la dispersión no lo ha dado maldito sea hay una llave vamos a ver me había dado ya casi no, me había dado un cuarto he tenido dos barras venga, venga, venga esperen más laser tampoco quito mucho los super golpes estos con el mismo motivo tampoco los suyo apenas pensabais que van también con los ataques normales y corrientes muy bien genial perfecto a ver como si esto no Vegetta, Gohan y Goten el papá son Wanda a ver, marca uno bueno al menos tiene una barra normal y corriente no 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 nada aquí es chungo, eh no 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 vale vale voy a tomar la mediana una una kamehameha ahora ahora sí, kamehameha la ciudad va a quedar de chan polvo por tanto combate, tío no 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 déjenme se acabó ya con Gohan no 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 joder no 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 bajo el control bajo el control de Demigra creo que voy a matar a Trifo si me rompe el chip y se me une, tío uuuh que técnica ha sido esa tan guapa otra vez maldito no, acepto no ahora se lo haces o que? me está bajando mucha vida, eh de repente, joder he invertido muchas cápsulas en esta misión como para que me hagas esto vamos ah me queda nada un poco aguanta mejor que yo me está con los otros dos, ¿sabes? uuuh no me cago en mi vida maestro, tío no ese kamehameha puedo suponer mi final vamos bien no 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 aquí tengo el Vegeta Vegetta Vegetta ha seguido la vida entera, no jodas hay dos barras no cuando no las tenían bueno, hace baja rápido Aprovecho, tomo la cápsula grande, con esto debería bastarme, tengo otra por si acaso. Me deja la tontería, le voy a hacer todo el rato el combo este guapo, lo equipo bastante. Oh, tío. Bien. Bien. ¿Trunks? Joder. Cada vez que habla Trunks, tío, me pierdo. Céntrate. Vamos. Joder, ha levantado, ¿no? Venga. A tope. Venga, eso era antes, coño. ¡Cafe, cafe! Ojo, mi vida. Madreta. No. 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 Qué malo. Qu..... Oooo. Vamos. Lucha. No. Joder con el vestido final, tío. Reacciona. Canyات. ¡Uff! El milagro no ha agotado. A ver todo lo que se viene a la baza arriba. Y espero que acabe el combate ya después de esto. ¿Pueden Fragotengs? A ver todo lo que se acabe el tema. Madre mía, guapos, que no había hecho nada. Joder. Si he despido final, ¿dónde me ha dejado, chaval? Estaba a seguir comiendo, eh. Coño, está en Mega Guerrero, tíos. Puto gogen. Vamos. Vamos a ver, tío. Me salen. Más. Bien. A ver si me da tiempo a tirar otro. Vale. Me quedo por aquí, voy a perder la resistencia. A ver, a ver que me suba. Ya está. Que me ha hecho los donuts galácticos, cabrón. Que me ha hecho los donuts galácticos, cabrón. Que me ha hecho los donuts galácticos, cabrón. Me ha quitado un huevo con el combo. Me ha quitado un huevo con el combo. Vamos. Dale, ahí, ahí. Para esta barra ahí fuera. Voy a salir de ti. Bien, bien. Me encuentro mejor. Madre mía, que locura combate. Me voy a bajar la roja. No, no le he dado. Vamos. Bien, 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 bien. A ver, espero un poco y le tiro el camión. Joder, ha sido más rápido, tío. Me voy a empezar a hacer ataques definitivos. Uh. Fijaros como se espera, eh. Cuando el centro de Kamehameha, como tarda más en subir. En levantarse. Vamos. Bien, bien. Wow. Catorce. Dieciocho mil de experiencia. Me ha subido los niveles. Uno. Uy, casi el otro. Mmm. Siguiente. No sé cuánto tiempo llevo. Vamos a intentarla. Para verla, aunque sea. Yo creo que ya llevo cuarenta minutos o algo más. Mucho más, ¿no? No sé. No lo he tomado la hora al principio. Muy bien, las cosas se han calmado al fin. No te preocupes por nosotros. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Te pillaré pronto. Combate final, ¿puede ser? Si, no. Sí, no. Bueno. Bueno, bueno. Esto es una escena de animación total. Oh, está rompiendo el flujo del tiempo de MIGRA. Oh, vaya Ha destruido Toki Toki Oh, vaya, pelo Ha cambiado un huevo Venga Hasta luego, borsha Se los come El monstruo Risa malévola en Comil Toki Toki asediada Demigra despertado Derrota a todos los enemigos No está solo Demigra, parece Dios demonio Demigra Vamos Buen combo, eh, el que le he metido ahí ¿Qué pasa aquí de migra? Raciona No, no es Por que, no hay No, que no hay No va No hay Cuenta ¡No me han dejado las maledades! No me he dejado un poco de tiempo, ¿os lo tanto de cuando me haya puesto? No me has olvidado... No me han fumido... ¡Suscríbete al otro lado! Lo que voy a dejar de no perderte, ¿os lo que me ha dejado? ¡Suscríbete al otro lado! Es una movida, ¿eh? Tengo que luchar contra el dolor. Así me deja un poquito el tronc sentado. ¿Qué tengo de esto? Buah, solo tengo una cárcel, ¿sabes? Usted acaba ya, ¿eh? El revento. Levanta. Bueno, me ha dado tiempo a tomármela. Me ha quitado bastante, tío, con la técnica. Está cao ya. ¿Va a acabar con troncs? Si es que puedo. No, 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 no. Cuando me he caído un ataque de esto definitivo, estoy fuadísimo. A ver. Vale, vale, vale. No se levantó al cabrón, tío. No. Vale. Nos hace hacia arriba. Y eso ahora mismo mire bastante bien. Claro, como si esta fralla te lanza. Y te suelta el ataque. Me ha comido otro. Nada, sigue quieto, tío. Esto es lo que tenía que evitar, tío. Me cago en todo. Un par de estos estoy muy bien jodido. De hecho, seguramente esta no será otra. No se lo misagerea. No estoy de estar, soy de otras maneras. Pues no tengo ya para curarme. Bueno, bueno, vamos. Vamos. Pero estas ya vencido de migra, tío. No jodas. Vamos. Vamos. Levanta, cabrón. Joder. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. No, uff. Hostia, hostia. Vaya combo, tío. No. Me mata al final. No. Que muy jodido. Se acabó conmigo, tío. Que rabia. Se va a tener todas las cápsulas. Uff. Bueno. Menos subenidos también. Vale. Volvamos al nido. Que sin cápsulas de salud no hago nada. De nada. Bueno, vamos a ver. Personalizamos esto. Mejor atributos. Mejor atributos. Supergolpes. Vamos a meter tres en supergolpes. Vamos a meter más en el ki. Venga. Vale. Así que quita más el kamekameha. Vale. Pues nada más, gente. Vamos a ir dejando por aquí. Que hemos vencido por fin a Vil y a Wish. Hemos empezado lo de Demigra. Que parece que ya está muy cerca al final del juego. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis comentar con cualquier cosa. Hazle un like. Suscribiros a mi canal. Y eso. Os veo en próximos vídeos. Adiós.